La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó con nueve votos de miembros titulares y dos votos de accesitarios a favor y una abstención el dictamen que busca autorizar la disposición de la compensación por tiempo de servicios, a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19. Dicho dictamen incorpora siete proyectos de ley que en su mayoría pretenden facultar al trabajador al retiro del 100% de su CTS hasta finales del presente año. Si bien se recordó que ya se había liberado parte de los depósitos de las CTS el año pasado, la extensión de la situación actual ameritaría que se apruebe esta medida. Por otra parte, la Comisión de Trabajo también acordó por unanimidad invitar al ministro de Economía, Waldo Mendoza, para que explique el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanza. Tras la derogación del decreto de urgencia que regula la negociación colectiva en el sector público.